Martes de conociendo más de contabilidad ya tenemos aquí en el estudio del contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido contador. Pues con el gusto de saludarte Meritzi a ti y a Richard y todos los demás compañeros. Gracias contador, igualmente con el gusto de tenerlo como todos los martes. El día de hoy nos trae temas muy interesantes. Continuamos con estas declaraciones anuales que deben de realizar tanto las personas físicas como las personas morales. En este momento ya nos encontramos en el periodo únicamente de las personas morales y bueno, tratando tópicos diferentes a los que hemos venido tratando los martes anteriores contador. Sí, bueno, fíjate la importancia de estar reiterando el tema global de la declaración anual Meritzi es que precisamente, pues a más tarde el jueves 31 de marzo es la fecha límite. Bien. En la cual las empresas personas morales deben de presentar su declaración anual, eso pues ya lo hemos venido comentando, que de acuerdo con el artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta se tiene que presentar la declaración anual. Pero dentro de la declaración anual hay muchos tópicos Meritzi, de los cuales algunos más sobresalientes hemos venido comentando en las últimas fechas. Bien. Y precisamente el día de hoy quiero traerles al comentario dos tópicos importantes. Uno que es precisamente el coeficiente de utilidad que se tiene que determinar en la declaración anual y otro son las remuneraciones a los trabajadores que están exentas de pago de ISR y por lo tanto esas remuneraciones de acuerdo al artículo 28, fracción 30, no son deducibles Meritzi. Entonces es una situación que considero importante que los empresarios o los contadores ahorita que están todavía por presentar su declaración anual tomen en consideración de las asesorías que hemos estado dando a las diferentes empresas que van a presentar su declaración anual es recurrente ver ese tipo de errores Meritzi por parte de los contadores que no toman en cuenta lo que establece el artículo 28, fracción 30, perdón, donde dice que todos los pagos que se hagan a los trabajadores y sobre de los cuales sean ingresos exentos para ellos, solamente el 53% va a ser deducible para el patrón. Esa es una disposición que se dio desde el año pasado y que desafortunadamente sí afecta al resultado de la empresa, en este caso como la empresa como patrón y que inclusive muchas empresas se ampararon a esta disposición. Pero los pagos que se estuvieron haciendo durante todo el año, semana por semana o quincenalmente durante cada uno de los 12 meses del año, el día de hoy se tienen que ver reflejados en esa declaración anual, donde la suma de todos los ingresos, o perdón, todas las remuneraciones a los trabajadores que estén exentos, como pueden ser aguinaldos, como pueden ser prima vacacional, prima dominical y además de esos básicos, las horas extras también, que esos conceptos Meritzi están exentos para el trabajador, el trabajador no paga impuesto cuando recibe ese tipo de ingresos. Bueno, esos ingresos y todos los demás considerados como parte de la previsión social que muchas empresas llevan a cabo para ayudar a sus trabajadores, como son ayuda para lentes, becas educacionales, ayuda para renta, ayuda para transporte, ayuda para asistencia física o asistencia médica, todo eso forma parte del contexto que está establecido en el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta como previsión social. Esa previsión social Meritzi, que solamente va a ser en una parte del 53% deducible para el patrón, y es ahorita en esta declaración anual donde se debe de acumular lo que se pagó durante todo el año para que se aplique el 53% de ese monto total y solamente eso va a ser deducible, Meritzi. Contador, ¿por qué? Bueno, anteriormente, ¿cuánto es lo que sí servía como deducible? Supongo que era el 100%, ¿no? No solamente este 53%. ¿A qué se debe la reducción y cuáles son los beneficios que, bueno, el SAT está dando a cambio? Porque quiero pensar que por cada una de estas modificaciones que el SAT realiza, también, pues, los contribuyentes tienen, pues, ciertos beneficios. En este caso, como comentaba, pues, los empresarios, diversos de ellos se han estado, pues, amparando para que no aplique esto, sin embargo, supongo que sí tendrán que llevarlo a cabo durante esta declaración. Sí, fíjate que efectivamente lo dices muy bien. Anteriormente era deducible el 100% de toda la previsión social y de todos los ingresos exentos que ya mencioné. Los más básicos son el aguinaldo, las horas extras, la prima vacacional y la prima dominical. Anteriormente, todos esos conceptos de ingresos para los trabajadores estaban exentos y el patrón los podía deducir al 100%. Es decir, el patrón pagaba a sus trabajadores todos esos conceptos y los metía como gastos para disminuir el impuesto sobre la renta. Pero, precisamente derivado de estrategias fiscales agresivas y poco convincentes, es como el SAT limita esa deducción y lejos de tener un beneficio para los patrones, pues, sí tiene un perjuicio porque sí les afecta en el cálculo final de su impuesto y al tener menos deducciones en automático tienen mayor resultado fiscal y sobre eso se tiene que pagar el 30%. Entonces, recordemos que la reforma fiscal de 2014 fue una reforma netamente recaudatoria y muchos le pusieron inclusive la etiqueta de agresiva y lesiva, es decir, lesiona los intereses de los contribuyentes, pero al final de cuentas así está establecido, fue una medida que en lo particular, pues, no estuve de acuerdo y muchas ocasiones yo lo manifesté de esa manera, como tampoco estoy de acuerdo con la limitación que tiene la adquisición de automóviles que está en 175 mil pesos para 2016 y que antes ya la habían bajado a solamente 130 mil pesos, ¿no? Entonces, imagínate un empresario, pues, que solamente pudiera tener acceso a un vehículo modesto porque no lo puede deducir al 100%, ¿no? Entonces, son deducciones que están limitadas porque en efecto, en algunos casos, sí se ha abusado de esa figura de considerar meter muchas remuneraciones como exentas cuando tampoco deberían de estarlo y derivado de eso la autoridad puso este candado tan importante, pero sí que lesiona los intereses de los empresarios y que ahorita en la declaración anual, pues, insisto, se debe de tomar en cuenta porque la Secretaría de Hacienda tiene sus metodologías para identificar si están o no se está cumpliendo adecuadamente con estas obligaciones y el día de mañana que haga una revisión, pues, seguramente que determinará actualizaciones, recargos y multas a todos los empresarios los cuales no determinaron adecuadamente bajo estas reglas su resultado fiscal, Meritzi. De acuerdo. Contador, y bueno, también es importante que personas morales también son aquellos pequeños empresarios, ¿no? Medianos y pequeños empresarios, pero que como comentábamos, o bueno, nos había dado a conocer en otras ocasiones a estas personas que recién iniciaron sus empresas durante un año, tienen el beneficio de no realizar esta declaración, ¿cierto? Tienen el beneficio de no efectuar pagos provisionales durante el año, en virtud, precisamente, que no tienen coeficiente de utilidad. Las personas morales que están constituidas como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o inclusive sociedades civiles, Meritzi, que dependiendo la actividad que desarrollen, pues, están obligadas o sujetas al pago del impuesto sobre la renta. Todas esas personas durante el primer año, efectivamente, no van a realizar pagos provisionales de impuesto sobre la renta. No así del IVA. El IVA, pues, mes con mes se tiene que estar determinando, ¿verdad? Pero el impuesto sobre la renta se paga, en todo caso, hasta que termine el ejercicio. Y si una empresa persona moral que no, que inició actividades en 2015 y no estaba obligada a pagar, a efectuar pagos provisionales, pero a más tarde, el 31 de marzo, sí tiene la obligación de presentar su declaración anual. Y ojo, Meritzi, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida profesional, que hay empresas que pareciera irónico o de caricatura, pero inician operaciones el 28 de abril, de diciembre, el 29 de diciembre. Ha habido empresas que inician hasta el 31 de diciembre y por ese solo hecho, tienen la obligación de presentar su declaración anual, ¿eh? ¿2015? 2015, así es, a más tardar el 31 de marzo de 2016, es decir, el próximo jueves, ¿no? Claro. Ojo aguas con esa situación, porque aún y cuando no hayan tenido operaciones, pero si en el acta constitutiva que fueron a realizar ante el notario, se estableció como fecha de firma de la escritura constitutiva el 31 de diciembre, por ese solo hecho, tienen que presentar declaración anual. No importa que no hayan tenido operaciones, tanto de ingresos como de gastos, y que a lo mejor van a tener operaciones hasta los meses subsecuentes del año siguiente, de todos modos se tiene que estar presentando la declaración anual, a más tardar el 31 de marzo. Sí, que no se vaya a pensar que la declaración anual se realiza hasta que ya se cumplió todo este año de labores, ¿no? Así es. Tiene fechas específicas, y como comentaba, aunque se hayan iniciado los trabajos el último día del mes de diciembre del 2015, tienen que realizar esta declaración anual correspondiente al año pasado, en este mes de marzo. Sí, el Código Fiscal de la Federación es muy preciso en ese aspecto, señala como ejercicio fiscal el que transcurre del 1 de enero al 31 de diciembre, y si la empresa inicia operaciones durante el año calendario, necesariamente y obligatoriamente tiene que cerrar al 31 de diciembre, ese es el ejercicio fiscal, ¿no? Sí. Y lo digo esto reforzando lo que tú comentas, y además, porque hace como 10 años todavía, los ejercicios fiscales eran irregulares al calendario, es decir, si tú iniciabas actividades el 15 de julio, terminabas actividades para efectos fiscales hasta el 15 de julio del año siguiente. Sí, hasta que tú completabas un año fiscal completo, es cuando tenías que presentar tu declaración, pero eso ya fue hace muchos años, actualmente se termina al 31 de diciembre, y la declaración anual se tiene que presentar el 31 de marzo. Perfecto, contador, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Al contrario, con todo el gusto, buenas tardes. Nos esperamos el próximo martes. Hasta luego. Hacemos una breve pausa. Hacemos una breve pausa. ¡Gracias!